Vamos a responder de forma categórica y precisa, el que es el otro gran enigma del caso del dotolcito. El otro gran enigma junto al tema de la trayectoria de la bala, quien disparó la misma, que por cierto, ya nos damos cuenta que ese tema de quien disparó. Y caramba, o sea, más o menos como fue, era tema conocido por todo el mundo en el juicio. Los abogados de los dotolcitos, los abogados de Joshua Fernández, todo el mundo ahí sabía quién disparó. Entonces, el otro gran enigma es por qué se excluye al taxista del caso en cuestión y se le trata como testigo cuando todos coinciden y cuando digo todos, es todos. No había involucrado a alguno en ese proceso que no supiese que el taxista tenía una interacción y conocimiento de causa. Sin embargo, es un testigo. Sin embargo, se zafó de eso. Pero hay una explicación técnica y jurídica para ello. Y no es, ojo con esto, atención, no es aquello de que, bueno, como él es testigo y aportó datos, se le da un tratamiento privilegiado, el Ministerio Público lo premia. Es un asunto estratégico, como dijo la vocera del Ministerio Público que habló ante la prensa cuando se le preguntó sobre eso. Dijo que, ¿qué dijo ella? Bueno, que el Ministerio Público puede decidir en términos estratégicos con quien contar a la hora de ejercer la función de testigo. ¿Y de qué? De cara a eso, pues, se le premia. Bueno, eso es en términos prácticos. Pero si usted está buscando la verdad, si usted quiere saber qué fue lo que en verdad ocurrió, bueno, pues escuche esto. Porque lo que le voy a decir a continuación es precisamente eso. La verdad ineludible, como que dos más dos es cuatro. La verdad irrefutable sobre por qué se le da ese tratamiento al taxista. A pesar de que todos, incluso los abogados de Joshua, entendían que él formaba parte de la banda. Prepárese. Miren, en efecto, a él se le dio el tratamiento de testigo. Y a cambio, se le premió dejándolo fuera de, no formulándole acusación. Eso es lo que usted sabe. Pero eso es como el 40% de la verdad. El otro 60% es este. Si el ministerio público acusaba al taxista Daniel, lo convertía en imputado. Y al convertirlo en imputado, según el marco jurídico, se caía entonces su función de testigo. Porque lo que él dijese no podía ser utilizado en el juicio por el simple hecho de que en nuestro código, en nuestro marco legal, tenemos una premisa que reza, que un imputado no puede ejercer al mismo tiempo el rol de testigo. Entonces, el ministerio público, a sabiendas de ese andamiaje técnico, lo que hace es que no le formula cargo para preservarlo en calidad de testigo y que lo que él diga tenga peso como tal. Y es ahí donde el taxista Daniel, a quien, aunque se mencionaba detrás de cámara, no se le dio cobertura, se convierte en una pieza clave. ¿En qué sentido? Bueno, en que si él es el testigo mayor y lo que él dice puede ser bueno y válido, porque al no ser imputado, no se va a caer el tema. Bueno, pues, todo lo que él diga es clave ahí. Todo lo que él diga será utilizado para salvar o condenar. ¿A quiénes? O a los tres que quedan dentro, Doctorcito, Luis Brito y Chiquito. Le digo Chiquito porque yo mismo así de repente no conozco su nombre. Todo el tiempo lo he conocido por Chiquito. Que me cuentan que es un extraordinario jugador de básquetbol. Y que bien debió hacer en dedicarse plenamente a eso. Chiquito, sí, 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 Chiquito, me cuentan que era un prodigio en el básquetbol, que era una especie de Hook, de Hook Mitchell. Investíguense la historia de Hook, porque cuando me hablan de Chiquito y veo la condena a 30 años y me dicen que es un prodigio jugando básquetbol, entonces yo recuerdo a Hook Mitchell, que era un jugador que traía atrás de sí una especie de mística de que no iba a ser el próximo Michael Jordan. No, él iba a superar a Michael Jordan. Entonces en ese documental que es viejísimo sobre John Hook o Hook Mitchell, perdón, hay una parte del documental porque a todas estas él cuando cae preso, preso precisamente a 30 años, algo así. Él comienza a participar en el equipo de básquetbol de la prisión y se ve en una al entrenador de su equipo de básquetbol diciendo en este equipo solo hay una regla, pásenle la bendita bola a Hook. Y el documental se llama precisamente Hook, como digamos enganchado, atrapado, en fin. Entonces cuando veo eso de chiquito yo recuerdo a John Hook, perdón, Hook Mitchell. Entonces el taxista es dejado fuera para preservarlo como testigo y para que legalmente se le contabilice como tal. Si lo hubiesen acusado, lo convierten en imputado y de nada entonces hubiese valido lo que él dijera. Esa es la otra parte de la verdad para completarla. que el Ministerio Público no les cuenta a ustedes, a la opinión pública, a la ciudadanía. Y bueno, de repente no tiene por qué hacerlo porque parte de su poder de cara a nosotros, la gleba e ignorantes en temas jurídicos es precisamente eso. que nosotros ignoremos y sean ellos los que sepan. Pero no es además de que nosotros como sociedad en aras de ser una masa crítica, aunque en una ocasión dije solo en física la masa es crítica, o más bien solo en física tenemos una masa crítica. porque usted y yo sabemos que en el ámbito de lo social la masa es acefala. Los individuos que la constituyen pierden su racionalidad que se va junto a su individualidad. En masa las personas son asquerosamente manipulables. Esa es la explicación. Alguien tenía que responderlo, me tocó a mí. Por esa razón jurídico, técnico-jurídica, al taxista se le mantuvo todo el tiempo fuera de la situación, todo el tiempo ajeno a cualquier carga legal, ¿no? Para preservar su narrativa en calidad de testigo. Y si tenemos a un Wesley Vincent Carmona desligado totalmente de Joshua como tal, dándole entonces 15 años, es precisamente gracias al testimonio de Daniel el taxista. Esto último, aunque no se diga públicamente, como se dice por ahí en buen dominicano, se cae de la mata. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Espero que te haya sido proteico y edificante. Si así lo fue, déjame tu comentario en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Recuerda que tenemos los estudios de Resorte Media disponibles para todos aquellos que quieren hacer sus proyectos audiovisuales en el 829-741-361. Te ponemos al tanto de todos los planes disponibles. También, si quieres publicitar tu marca y garantizar la conversión de tu publicidad, puedes hacerlo a través de nosotros en nuestros cuatro canales. Con más de 8 millones de impresiones por mes, te podemos garantizar que tu marca sea visible en esas impresiones. Toda la información también en el 829-741-361. Gracias por llegar a la parte final. En pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.